Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el Euro Truck Simulator 2 Regresando a las carreteras colombianas con este bus Volvo que trae el skin de la empresa Velotouch Por acá tenemos ya el lema de él, vean sirviendo con calor humano Por ahí van pasando algunos vehículos y pues este vehículo, bueno este skin de esta empresa decidí traerlo Porque abajo en los comentarios siempre me lo pedían mucho, vean trae Velotouch, trae Velotouch Y pues a pesar de que yo les decía creo que ya lo traje al canal porque me parecía que yo lo había traído al canal Aún así me seguían diciendo, entonces pues no queda nada mal hacer otro viaje con la empresa Velotouch Así que pues este vehículo trae un motor de 500 caballos de fuerza con una caja de cambios de 12 velocidades Está perfecto para cualquier tipo de viaje, vean ahí lo tenemos Por acá tenemos bus, por acá tenemos Vizr, ahí lo tenemos Y pues vamos a ir rápidamente al interior Esto ya vendría siendo el interior del vehículo, ustedes lo conocen, inclusive al asistente La conocen al asistente de viaje y pues vengan ahora sí nos vamos a meter Y vean estamos como de lado del vehículo, lo tenemos de lado Y allá viene una moto, vean una moto, una moto, una moto Vamos a ver cómo pasa por aquí, ahí pasa véanla Un pasó pero pues bueno no pasó tan rápido como lo esperaba yo Vengan ahora sí vamos a ver la ruta que vamos a hacer el día de hoy Vamos a ir desde Melgar hasta Bogotá Este es nuestro destino, llegar a Bogotá 206 kilómetros de recorrido, 3 horas 20 minutos Se supone que nos tenemos que echar Y recuerdan la vez pasada cómo dejamos el vehículo en un murito Pues el día de hoy vamos es a iniciar así Vamos es a iniciar así como montados en un murito A pesar de que se ha bajado porque yo lo había dejado más arriba Yo lo había dejado un poquito más arriba Y pues nos vamos allá, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Ahí, ahí, ahí fue, ahí fue, ahí fue Dejémoslo ahí Y pues, ah, pues sin más decir vamos a calentar el motor Ya que aprovechemos para calentarlo Ahí está, escúchenlo Ahora sí, ya está caliente el motor Así que vean, vamos a ver cómo sale de esta parte A ver, vamos a ver cómo sale de aquí Y pues metemos tercera Y ahí nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Eso, 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 sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Eso ya Ahí está y apagamos las intermitentes Porque nos fuimos Ahora sí empezamos con esta gran aventura del día de hoy Aquí la tenemos, aquí vamos Quiero pedirle disculpas a todos ustedes amigos Por, por qué, por no, por no estar subiendo día dos videos diarios Lo que pasa es que, eh, estoy como en final de semestre Para que me lo entiendan Entonces, eso es trabajo por aquí, trabajo por allá Y pues siempre mantengo algo ocupado Es más, el mayor del tiempo no, no me lo paso en la casa Ya, pero pues ya, eso ya se va a acabar Este viernes eso ya se termina Entonces, ahora sí, vamos a dedicarle muchísimo más tiempo al canal Muchísimo más tiempo a los videos Entonces, pues, claro que, eh, yo también asumo YouTube como una responsabilidad Y, pero pues obviamente el estudio también va como una responsabilidad Y pues tengo ciertas, ciertas cosas que tengo que cumplir todos los días Entonces, pues me queda muy difícil, muy complicado de buscar dos viajes Pues así sea en, en las carreteras europeas Siempre me queda difícil porque, pues esto toma ya un poco de tiempo Entonces, pues por eso les pido disculpas Pero, pues ya próximamente regresen los dos videos diarios Yo sé que ustedes están acostumbrados a eso A pesar de que yo tenía muy ocupado Siempre trataba de estar ahí Pero, pues ya me es un poco imposible Además tengo que hacer unas vueltas con los papeles y eso Entonces, sí, ya, ya Pero ya esto termina, ya esto termina muy pronto En esta semana o la próxima Ya esto se va a acabar Y si acabó esta vaina, ¿no? Si acabó esta vaina, llegó diciembre Ya huele a buñuelos, ya huele a natillas, a tamales A todo eso ya huele, amigos Y pues venga ya por acá, vamos a bajarle Vamos a bajarle porque estamos manejando como agresivos, ¿no? Estamos manejando como si estuviéramos enojados Y no, papá, si apenas estamos amaneciendo Y nosotros ya enojados Ah, no, no está amaneciendo Son las 3 de la tarde Bueno, apenas está cayendo la tarde Y nosotros de mal genio No, para nada Para nada Vamos a darle lentico y con su avena y su pitillo Con su avena y su pitillo Como dicen en la costa, creo, ¿cierto? Creo que lo dicen en Barranquilla y toda esa parte de los costeños Creo que dice con su avena y su pitillo Sí, yo creo que son ellos No recuerdo muy bien Pero pues es un decir Vamos ahí Y pues ya por acá nos metemos como a una autopista Y podemos acelerarle Eso es lo bueno de este bus Que él se presta para Fallex Él se presta para Fallex Porque siempre se presta para correr Vean, ahí va a toda marcha A toda marcha lo llevamos Y por allá que viene, por allá que viene A ver qué dice ahí Túnel Bogotá Bueno, nosotros vamos hacia Bogotá Uy, papito Lo rebasamos como sin nada, ¿no? Lo rebasamos como sin nada Y pues venga, ya vamos a disminuirle por aquí Porque ya por acá es un poco peligroso el puente De pronto nos encontramos, no sé Con algún carro en la curva o algo así Así que pues disfrutemos el viaje Disfrutemos el viaje El hecho de que lleguemos a Jesucristo Ahí no quiere decir que él nos vaya a salvar De alguna imprudencia cometida por nosotros mismos No, no, no No, señores Eso no pasa Él nada más lo ayuda a uno A mantener siempre firme el volante A estar siempre atento aquí Pero pues obviamente Yendo de una manera muy prudente, ¿no? Yendo de una manera muy prudente Porque pues si tú manejas de buena manera A una velocidad Respetando las señales de tránsito Es muy probable que si se te atraviesa algo Simplemente tienes algún percance en la carretera Que tengas que frenar de repente o de golpe Si vas respetando el límite de velocidad Créeme que te vas a salvar Te vas a salvar Porque pues para eso las autoridades Bueno, o no sé Tránsito Ponen esas señales, ¿no? Porque pues ellos saben más o menos A qué tipo de riesgo se puede estar Enfrentando la persona en el momento En el que entra en alguna carretera De Colombia O en cualquier tipo de carretera Entonces pues ellos nada más dicen No, pues aquí pongámosles tanta velocidad Y eso, ¿no? Claro, pues es lógico, ¿no? Y pues por eso les pido el consejo Claro que pues todos los humanos cometemos errores Eso sí yo lo tengo por seguro Y pues muchas veces yo sé que nos hemos pasado un semáforo en rojo Uy, vean eso, ese brinquito ahí estaba duro Estaba bien duro ese brinco A ver Y vean por la parte donde estamos pasando Uy, es como en medio de dos montañas Ah, fue que se actualizó esta vía Vean, gracias a Caloma Gracias Caloma Y pues dejen aquí abajo amigos Si ustedes quieren que sigamos descubriendo estos mapas Vean este mapa, perdón El de Caloma Porque pues allá ayer Miré un comentario Vean, a pesar de que yo los mantengo un poquito ocupados Mantengo pendiente de los comentarios Y miré que Caloma me había dicho Próximamente más actualizaciones al mapa Eso quiere decir que el mapa se viene con muchas más cosas Dejen aquí abajo en los comentarios Que tipo, si quieren que siga trayendo este mapa Que tipo de carros quieren en este mapa Si quieren que sigamos con lo de las empresas Pero lo de las empresas sí Pues, esa es mi opinión No sé la opinión de ustedes Pero pues las empresas como que no me encajan mucho Debido a que ya se han subido al canal Entonces eso es como una desventaja Que ya se tiene sobre las empresas Porque por mí fuera traerles las empresas colombianas cada rato Pero pues obviamente no lo voy a hacer Porque pues ya esto se va a volver rutinario Como una vez me lo dijeron en un comentario Entonces no lo pienso hacer Obviamente no lo voy a hacer Si salen otros skins de otras empresas Sí lo haría Pero pues por el contrario No, pues no lo haría Pues sí, sí lo haría Pero muy, o sea Cada vez que un burro huele ¿Sí me entienden? Entonces ya eso es como una manera de decirles que lo haría Pero muy separado de tiempo Por lo menos hoy y pues por ahí al otro mes Así, así lo haría ya Y pues venía por acá a José Mino Y le digo, oiga, pero quién iba a pensar Que esta carretera iba a estar tan complicada Vean ese poco de curvas que se viene Que nos está tocando ¿Cuándo es esto? Hace esta Ay, eso que no han visto el alto de la línea Ay, este alto de la línea lo mejoraron Y le pusieron curvas Wow, una cosa impresionante Unas subidas que sin mentirles Con este bus me toca tomarlas como en tercera Porque, porque sí son bien complicadas Porque aparte de que viene una curva Y toca disminuir la velocidad Una curva completamente cerrada Y toca disminuir la velocidad Eh, ya él Cuando se termina la curva Empieza la Empieza la qué? Empieza la subida impresionante Entonces pues obviamente Eso lo hace perder impulso Vean, o lo menos aquí Lo podemos ver como se bajan las revoluciones De un momentico a otro Entonces eso es a lo que yo me refiero Uy, eso es una cosa impresionante Y pues vengan cuántos kilómetros restan Para llegar a nuestro destino 34 kilómetros Para llegar a nuestro destino A ver, a ver, a ver Por aquí Y le vamos a dar Así que acá Ay, 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 ay Eso ahí ya está Ya está ahí Vean, 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 vean Ahí estamos Uy Cuidado, 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 cuidado Cuidado, vean eso Papá Somos mero Toretto al volante, ¿no? A ver Vamos a darle Uy, vean ese, ese Uy, ya Ve ese Carrotanque ya le aceleró Entonces nosotros también A ver, papito ¿Quién dijo carrera? ¿Quién dijo carrera, amigo? Vean cómo bajamos Nosotros somos como que a veces Un tantico imprudentes, ¿no? Un tantico imprudentes Sí, vean esto, vean esto No viene nadie No viene nadie El asistente va un poquito asustada Diciendo ¡Falets, cálmate! Ya, ya, me voy a calmar Ya, me voy a calmar Ya, me voy a calmar Ay, ese es que es bien vivo Ese ya había visto Cómo era el peaje Y yo no lo había visto Oiga, la vea Otra vez la palanca desajustada No, en serio Ahí sí está desajustada Bueno, ya vamos a llegar Con ella, sí A ver Hágale, papito Hágale Hágale, pues, papito Que ya vamos a van A ver Vean eso Cómo ruge ese vehículo Ya llevamos Ya llevamos asustados Pasaderos Claro, es que esa arandía Que le metimos allá Apenas saltaban Yo creo Hijo de madre Ya, ya, ya Calma, calma, calma Calma, calma Calma Vamos a meterle freno Y vean Él también frena Él también frena Y nosotros vamos a ir a séptima Y le vamos a dar hacia aquí Si él giró rápido Es porque no hay ningún tipo de riesgo ¿No? Es porque no hay ningún tipo de riesgo Aquí ya vamos a darle hacia este lado Y nos vamos aquí por este callejón Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay ¿Qué pasó? Eso fue lo que pasó Eso fue lo que pasó Creí que venían En un cochecito sedán Creí que venían En un cochecito sedán Y el palo me dijo No, no, no Por aquí no pasas Conyudo Uy Yo creo que aquí ya tendríamos Que hacer el pare ¿No? Acá sí lo vamos a hacer Con muchas veces Eh ¡Ah! ¡Ih! Alcanzamos A ver Vamos a Vamos a girar aquí A girar, a girar, a girar Uy, uy, uy Pilas, 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 pues A ver Eso, eso, eso Ahí nos fuimos, ahí nos fuimos Uy, este bus ya viene, ya viene, ya viene duro, viene duro Eso, ya Y pues bueno, amigos Aquí ha terminado esta gran aventura del día de hoy A ver Vamos a mandar unos saludos Ay, pero pues tengo el teléfono apartado Bueno, no importa Voy a ir por él Voy a ir por él Así como hicimos la vez pasada Que no tenía el teléfono aquí Y a ver, vamos a ver Vamos a mandar unos saluditos Ahí a las personas que han comentado Lo ponemos en neutro Lo ponemos aquí de esta manera Lo apagamos Y apaguémoslo Ahí está Encendemos intermitentes Ya están encendidas Sí, ahí están encendidas Y esperen, ya regreso Esperen un momento El último video El último video El último video de peligro en la rumorosa Sobrecarga Ese, ese, ese va a ser elegido Para los saludados Y pues vamos a darle por aquí Y vamos a ir hasta el final Hasta el final, hasta el final Para poder saludarlos ustedes A todos ustedes Aquí estamos amigos Vamos a saludarlos Vamos, vamos Porque pues las personas que llegaron de primero Merecen ser Vea, ahí ya está Merecen ser saludadas Un saludo para Alex Gaines Para Alejandro Soto Dubán Ortiz John Alejandro Hurtado Para Andrés Felipe Quintero Solo Kenworth Para Gerson Rodríguez Santiago Baena John Alejandro Hurtado Pollito Gamer Para Uy, uy, uy Sebastián Campo Diego López Juárez Para Barquito Master Truthplay Juegos y Más Moisés Martínez Kevin Bolaños Brian Fetz Para Adrián Burgos Alexandra Yepes Para David Perilla Iván Jaureguizar Rubidia Elizabeth Arquínez Rodríguez Francisco Hernández Para Rafa García Luis Carlos Quintero Samuel Marín Velasco 27 Para Joaquín de la Rosa Para Netzer Power Lead Para Miguel Ángel Becerra Para John Garzón Dicey Rodríguez Para Anti GRS Dementor Para Carlos Peñuela Felipe Troll Diego Alejandro Rincón Carlos Andrés Genao Gameplay Para Miguel Ángel Salazar Emanuel Gámez Fernando Pastrana David Alejandro Pino Ismael M.A. El Neider David Hoyos Para Polaco El Rey Para Steven Mendoza Para todos ustedes amigos Gracias por siempre estar ahí Gracias por siempre estar ahí Comentando Generando Actividad Por estar pendiente De los videos Recuerden que si quieren ser saludados Nada más tienen que Activar las notificaciones De De Falet Y pues apenas Falet Suba un video Lleguen y comenten Saludos Falet O salúdame Falet Y pues así de esa manera Podrán ser saludados Entre las primeras personas Cada vez Pues saludo como a 30 40 más o menos Así en esa De esa cantidad Y pues bueno amigos Esto ha sido toda esta aventura Del día de hoy Nos vemos en la próxima Espero les haya gustado el video No olviden darle like Suscribirse Hasta pronto